Los anfitriones inicialmente antes de iniciar el recorrido y mostrar la propuesta educativa planteada desde la ruralidad recibieron a los visitantes, los estudiantes y docentes del programa de lengua castellana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Muy contentos de estar aquí, agradecidos infinitamente por este recibimiento. Posteriormente se inició el recorrido por los distintos proyectos productivos de la institución, donde se compartió información y conocimiento entre ambas partes. El proyecto de ganadería, que es un proyecto que a futuro se va a convertir en ese proyecto institucional de tener una planta de derivados lácteos, una institución. Y en ese sentido hemos identificado en la institución educativa Valentina Figueroa, y otras instituciones de acá, del municipio de Urrao, tengan una pertinencia en relación con las apuestas por el campo, por una apuesta de la vida rural de manera situada. Entonces eso nos motivó a venir con un grupo de estudiantes, a vivenciar la propuesta, a conversar con los maestros. Bueno, nuestra intención fue venir a mirar esa otra realidad, eso que nosotros estamos viendo en teoría, pero entonces acá lo venimos a vivenciar, jueves de la práctica y jueves de esas experiencias que ellos nos contarán, bueno, qué es lo que está sucediendo acá en la escuela. Pero es interesante desplazarnos hacia estas zonas rurales, hacia el campo, y encontrar que nosotros podemos aportar tanto de la ciudad hacia acá, como del campo hacia la ciudad. La importancia de que estas instituciones de educación superior se vinculen a la propuesta curricular institucional es muy importante porque estos jóvenes que se están formando para ser docentes pueden aprender desde esa experiencia curricular. Sin duda alguna se generó un espacio en el que se compartió y se aprendió desde el contexto real educativo.